¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso de BoopStrap, ya con BoopStrap 3, que empezamos haciendo una modificación en el código en concreto, en la página Videos, en la que utilizamos miniaturas, el Zan Nails. Hay un cambio en la versión de BoopStrap 3, así es como lo teníamos hasta ahora, y observa como la lista desordenada que estábamos utilizando hace que ahora aquí aparezca el punto, porque la clase Zan Nails como tal desaparece, simplemente de nuevo acudiendo a la documentación de BoopStrap, está perfectamente documentado, y ya vemos aquí como ahora en lugar de Zan Nails se utiliza directamente Round y posteriormente se indica el Span con Col LG3, ya también esto ya lo conocemos, y después es cuando hay que aplicar la clase Zan Nail, sigue manteniéndose Zan Nail, pero no Zan Nails, lo simplifica respecto a como teníamos que hacerlo antes, que era usando Zan Nails y después por ejemplo una lista desordenada como hacíamos nosotros. Simplemente copia esto, yo lo hice con este ejemplo de aquí, que ya ves que abajo también incluye un par de botones, simplemente copia esto tal como está, y aquí tienes que poner el enlace para que vaya a Holder. He llevado a cabo la modificación, y aquí tenemos el nuevo código con la clase Round, y posteriormente le he dado un Span de 3, y he puesto en dos filas en cada una de ellas, cuatro Zan Nails, aquí como vemos va el Caption, y aquí ahora el contenido que quisiéramos, un H3, aquí simplemente aparecen unos puntos, pero podías escribir lo que quisieras, y posteriormente el enlace para la miniatura, así con cuatro, y aquí una segunda fila, de nuevo Round, y se repite exactamente lo mismo. El resultado de salida en pantalla de esto, es el que podemos ver aquí, ahora en el navegador, con el contenido tal como indicamos, y ahora sí, ya he dado totalmente a BoopStrap 3. Puede que quede algún otro tema, no dejamos estar en fase beta, acaba de salir BoopStrap 3, y habrá que ir llevando a cabo alguna otra modificación, aunque creo que ahora ya está todo perfectamente adaptado. Comentaba también una persona que observaba que cuando reduce el tamaño, lo estamos haciendo ahora, llegado a un determinado momento, aquí lo tenemos, el login pasa a estar debajo del menú, pero eso ocurre en la plantilla original, recuerda que es Jumbotron, puedes verlo en los ejemplos que incluye BoopStrap 3, y hace exactamente lo mismo. El momento en el que pasa a estar debajo, depende del espacio que ocupe el menú de la parte superior, pero antes de pasar a convertirse en un botón, para mantener todos los de arriba, observa como pone el login debajo, desde luego podría cambiarse modificando el CSS, pero no es un error en este caso del código Jumbotron 3, sino que es el comportamiento de Jumbotron, en esta versión, está adaptado, y puedes ver en el botón de ejemplo original, como hace también exactamente lo mismo. Así que yo creo que ahora ya tenemos el sitio como queremos. Y vamos ahora a crear una nueva página de inicio, en la que vamos a incluir un slider, como el que estamos viendo aquí, que es otro de los comportamientos que incluye esta versión de BoopStrap 3. Me paraba un momento porque he elegido unas cuantas imágenes y creo que no he elegido las mejores, porque algunas de ellas son de la portada que utilizo en alguno de los cursos, que cursos están hechos también en HTML5 y ya incluyen su propio slider, entonces hace que esto que aparece aquí, que veremos ahora cómo se crea, esto es de BoopStrap también, y que nos permite movernos en través de dispositivas, aquí en alguna, como es aquí, como puedes ver, aparece, aunque esto simplemente es de la foto. Esto no aparece debajo y por el color tampoco se nota demasiado, pero también lo quería hacer para ver cómo se adapta al propio tamaño de la imagen, observa cómo las imágenes son de distinto tamaño y cuando es de mayor tamaño, simplemente lo que hace es flexible, hacia abajo se mueve. Pero de todos modos, tanto por el color como por el que cuente también ya con esos sliders, puede llamar a confusión. Aquí, por ejemplo, este slider es el que está en la imagen propia de lo que aparece debajo. En fin, voy a cambiar en un momento las imágenes, eso es lo de menos, pero aquí sí, en esta sí que se ve bien. Vamos a crear este slider que lo vemos en funcionamiento, que aparte tiene, como vemos aquí, las flechas, que cambian dependiendo del tamaño de la imagen, como decía, y tiene también estos puntos debajo para moverse entre ellas. Aquí está de nuevo con unas cuantas diapositivas, las he puesto todas del mismo tamaño, 1200 x 480, pero ya indicaba antes que si tienen distintas alturas, por ejemplo, se readapta. Y desde luego que el diseño sigue siendo totalmente responsive. Observa como la imagen también, si reducimos el tamaño, la propia imagen, como podemos ver, también se reduce. Y se va adaptando. Esto, desde luego, se puede cambiar con propiedades en Javascript. Las veremos en un momento, pero observa como el slide está automatizado, cada número de segundos cambia el slide, pero también podemos modificarlo pulsando en los botones. Observa también como el activo aparece en blanco, y también con las flechas que aparecen aquí. Las flechas nos van a permitir también hacer referencia a otro tema que también comentaba otra persona interesante, que es sobre los iconos fuente con los que cuenta BoopStrap. No es algo propio solo de BoopStrap, pero que se utiliza cada vez más en CSS3, ya que permite crear iconos que son realmente fuentes. Es lo que estamos haciendo aquí con estas dos flechas. Veremos también cómo hacerlo en el video tutorial. Así que vamos allá, vamos a modificar. Esta, como ves, es la página de inicio, y sustituimos el texto que aparece en la parte superior por este tipo de slide, que seguro que ves en muchísimas páginas, y que BoopStrap nos permite añadir de un modo muy sencillo, como vamos a ver. De nuevo, desde la página de documentación oficial de BoopStrap, aquí vemos cómo cuenta con un buen número de plugins Javascript. Desde luego no vamos a utilizarlos todos en el curso, pero elegimos uno de los que más se utiliza, de los más populares, que es el de carusel, que aquí tenemos, y un poco viendo los pasos, puedes hacer exactamente lo mismo para añadir cualquiera de los otros que aparecen. Aquí podemos ver un ejemplo funcionando, muy parecido al que estamos utilizando en nuestra página. Y debajo tenemos el código genérico que tenemos que aplicar. Lo mismo ocurre con los otros ejemplos que aparecen aquí. Así que, por lo tanto, simplemente siguiendo los pasos, no deberías tener ningún problema para adaptar cualquiera de estos componentes en tus proyectos. Observa cómo la clase genérica es carusel.slide, y le da un id, el id que quieras, pero es importante porque posteriormente vamos a tener que hacer referencia a él a cada momento. A continuación aparece el resto de las clases necesarias. Queremos viendo ahora cuándo lo creemos, pero ya observa los bien ordenados que están aquí, con el primero al que llama indicators, el graper for slides y controls. Resumiendo, los indicators con la clase carusel indicators son los puntitos estos que aparecen aquí. Y como ves, uno de ellos aparece active y es el que aparece en blanco, mientras que los otros nos permiten movernos entre ellos. Es esta parte que aparece aquí como una lista ordenada con la clase carusel indicators. Cada uno de los puntos, si quisieras más tendrías que ponerlos aquí, es un elemento lead de esa lista ordenada, al que hay que indicar un data target, que observa cómo es el id que le hemos dado, que le da aquí antes, a el slide genérico. Y a continuación un data slidetut, que como ves tiene que ser un número único para cada uno de los slides, empieza con 0, 1, 2, y después indicar cuál de ellos es la clase active que queremos que empiece. A continuación el envoltorio para los sliders, que es la parte clave, con las clases carusel inner, la clase item, y la clase carusel caption, si queremos que lleve algún texto que aparezca sobre la imagen. Ya digo que ahora los seguimos utilizando todos al crear el slide en nuestro sitio, pero simplemente es aplicar estas clases para cada slide. Y para finalizar, esta otra parte de aquí, que son los controles, con la clase left carusel control y right carusel control. Esta es la que va a permitir, de nuevo, el red, como vemos, hace referencia al id que indicamos, y con data slid, prev y nest, para que indiquemos si queremos que se mueva hacia adelante o hacia atrás. Con esto lo que conseguimos es que nuestros slides se puedan mover y posteriormente vamos a hacer, aquí lo podemos hacer simplemente poniendo splancast icon nest, que aparezca así, tal como está, pero también podemos usar el glificón, como ya comentábamos, que es para que aparezcan esos iconos de texto, que le da un aspecto, pues, más vistoso, si queremos decirlo así. Y aquí vemos, mediante el uso de caption, clicarnos en caption, como podemos añadir también texto. Así que está todo perfectamente explicado aquí, como un conocimiento, pues, simplemente en medio de lo que es trabajar con CSS, esto tiene que poder ya prepararse para trabajar en un momento. A continuación, aquí nos incluye también el código javascript, en este caso jQuery, aquí pues tienes que tener conocimientos de jQuery, recuerda que hay un curso también en el sitio, y si no, pues bueno, también aquí con lo que explica para ponerlo a funcionar, no hay problema ninguno, aunque para entenderlo en profundidad hay que entender un poco más de jQuery, desde luego. He querido pararme un momento simplemente para que quede claro que haciendo exactamente lo mismo que acabo de decir aquí con cualquiera de los componentes javascript, puedes utilizarlo sin el más mínimo problema. Vamos ahora allá con la creación en concreto del carusel en nuestro proyecto. Aquí tenemos el archivo index.tal, como lo vemos de momento, lo que vamos a hacer es sustituir esta cabecera por el slideshow que veíamos hace un momento. Para empezar necesitamos las imágenes que vamos a utilizar en el slideshow, yo voy a utilizar estas cuatro que aquí aparecen como slide 1, 2, 3 y 4 y ya digo que les he dado a todos un tamaño de 1200 x 480. Aunque, recuerda, lo veíamos también hace un momento, se readaptan al tamaño que tenga la pantalla e incluso si tienen distintos tamaños, como aquí llevas otros ejemplos que puedes utilizar para verlo, también se readapta la pantalla y hace que esta parte, la parte que esté debajo se resitúe para que siga viéndose todo completo. De todos modos, para no complicarlo, vamos a utilizar estas cuatro diapositivas del mismo tamaño. Si quieres conservar una copia del index original, pues guárdalo con otro nombre y posteriormente empezamos a llevar a cabo los cambios. Vamos a pasar a modo código y la parte donde está esa bienvenida de la cabecera es la que aparece como Jumbotron que es esta parte de aquí. Se localiza como ves entre el div de class container y el div de class body content. Así que vamos a eliminarlo para empezar. Suprimimos este trozo. Y lo que vamos a incluir en su sitio son las cuatro imágenes. Recuerda aquí aún está el de antes pero bueno es lo de menos pero incluye también el alt el atributo alt que es necesario para que el diseño sea responsivo para que las imágenes también sean responsivas. Voy a cambiar ahora, no lo vemos aquí desde luego llámale el nombre para que no haya confusiones que tenga también la imagen. Aquí lo tenemos si lo guardamos y lo vemos en vista diseño observa como ahora lo que va a aparecer en ese espacio son las cuatro imágenes una debajo de otra sin más pero localizado en el sitio en el que queremos que aparezca el slideshow para empezar tenemos que rodear todo el contenido con dos dips el primer dip es el dip de clase carusel slide a la que tenemos que dar un id recuerda que el id es muy importante porque posteriormente tendremos que hacer referencia a él en otras partes del código así que después de las imágenes cerramos este primer dip y debajo incluimos un segundo dip al que vamos a vamos a indicar aquí que es el de clase carusel inner y que también tenemos que cerrar estos son los dos dips que tienen que envolver a todas las imágenes aunque posteriormente incluiremos algún otro código ahora lo veremos pero para empezar este es el primer paso y a continuación tenemos que envolver rodear cada una de las imágenes con su propio dip de clase item así tal como se ve aquí dip class item y esto tenemos que hacerlo con cada una de las imágenes que vayan a formar nuestro slide show así que debajo de cada uno ahí lo tenemos es un momento ya tenemos tres dips añadidos si vemos el resultado como está quedando de momento observa como las imágenes se han desaparecido es como tiene que ser ahora como ya hemos hecho en otras ocasiones si queremos que se muestre por defecto la primera tenemos que añadirle en su clase item active simplemente con esto si lo vemos ahora en diseño observa como aparece la primera de las imágenes en el sitio donde queremos que aparezca el slide show de momento todo bien ahora lo que tenemos que hacer es inicializar el plugin carousel de boob strap para que lleve a cabo su magia y se vayan alternando las imágenes vamos a situarnos al final del código donde situamos el javascript y escribimos este sencillo script jquery que tiene dos declaraciones hace dos cosas en primer lugar espera hasta que el documento esté preparado para poder ejecutarse en el navegador y en segundo lugar le dice al plugin carousel de boob strap que haga trabajo con nuestra clase si tal como está lo probamos ahora aquí lo vemos en modo diseño hay que esperar cinco segundos para que de momento ya vemos en modo automático cada cinco segundos que es lo que está indicado por defecto va cambiando la diapositiva se van alternando si vamos a la documentación de boob strap en la parte del carousel de javascript aquí tenemos el código que hemos escrito y observa como aquí nos indica el intervalo entre las diapositivas por defecto es cinco mil cinco segundos pero podemos cambiarlo añadiendo interval y la cantidad que queramos aquí como vemos también incluye otros posibles usos pause cuando queremos que se para las diapositivas cuando nos situamos encima o el prep in next que utilizaremos dentro de un momento para que al pulsar se pase de diapositiva a diapositiva aquí de nuevo tienes información para poder llevar a cabo una personalización del slideshow ya vemos aquí también como el pause indica que por defecto es hover significa que tal como está ahora si colocamos el cursor sobre el slideshow para de moverse ahora está a una velocidad de cinco segundos si tarda pero ahora acaba de moverse si ahora ponemos el cursor encima ahora se pausa y no pasará a la siguiente diapositiva se mantiene así ya vemos también ahora como lo hicimos como ya hay una animación cuando se pasa de una imagen a otra simplemente no salta porque ya añadimos cuando pusimos carusel ya añadimos también la clase slide así que por lo tanto funcionaría también ahora lo vemos en el código ya ves como no se mueve porque tenemos el hover que veíamos ahora en pause si volvemos al código observa como aquí donde empezamos donde pusimos carrusel carrusel ya incluimos también slide si no pusieras slide las imágenes pasarían una a otra pero no desplazándose simplemente desaparecería una y aparecería la otra para que aparezcan como un desplazamiento hay que utilizar la clase slide que es lo que ya hicimos por eso lo de carrusel slide que va aquí vamos a añadir ahora las funciones prep y next del siguiente y el anterior para que al pulsar sobre el slideshow en un determinado lado pues se pase a la siguiente diapositiva bien hacia adelante o hacia detrás para ello tenemos que utilizar de nuevo funciones de carrusel de jQuery pero para empezar lo importante es saber justo el sitio donde hay que ponerlo hay que ponerlo entre los dos dips que pusimos al principio de carrusel y carrusel inner por eso no es mala idea porque con tanto dip al final uno puede perderse indicar con un comentario el dip al cual nos estamos refiriendo puede ser una buena idea cuando creamos los dips de apertura y cierre en el de cierre indicar porque si no cuando hay tantos dips la verdad a veces es difícil saber cuál es este es el cierre de carrusel inner y este es el cierre de carrusel el último que es el que abre este de aquí pues entre los dos es donde tenemos que colocar ahora la lógica para ese previo anterior y siguiente en los slides es la parte de los controles que veíamos antes en la documentación de boop para empezar lo hacemos con la forma más básica ya ves aquí que utilizamos las clases carrusel control left tenemos que indicarle el target que es como un carrusel que es el id que le hemos dado a nuestro slideshow y aquí en el data slide prev y nest que es lo que queremos usar para que aparezcan las flechas simplemente utilizamos este modo de hacerlo en html aunque esto lo cambiaremos en momento tal como está ahora vamos a probarlo y observa como tal como está si pulsamos en la izquierda vamos hacia atrás si pulsamos en la derecha vamos hacia adelante así que estar está funcionando y observa como también nos ha colocado aquí arriba dos flechitas y eso justo es lo que vamos a mejorar ahora vamos a utilizar los denominados glificons o iconos fuente que ya estaban en la versión 2 de boobstrap pero que ahora tienen algún cambio y hay que colocarlos en un directorio aparte vamos a ver como hacerlo para empezar vete a la página de glificons y pulsa para descargar el contenido una vez descargado y descomprimido tendrás una carpeta dentro de la cual está una estructura como la que tenemos en boobstrap aquí está descomprimido el contenido observa como contiene ya en CSS también el boobstrap CSS yo creo que lo mejor para no confundirse es simplemente copiar y pegar todo esto dentro de nuestro boobstrap al final tenemos que tener un directorio llamado font y en el directorio CSS tiene que estar también el archivo boobstrap glificons .css lo otro ya lo tenemos pero también para no confundirse lo mejor es hacer de este modo aquí en el NES también es otra posible variante para utilizar glificons pero simplemente puedes coger esto y copiarlo y pegarlo al final aquí tengo el directorio con el que estamos trabajando de boobstrap 3 y como ves ahora tengo aquí la carpeta fonts dentro de la cual están las fuentes iconos fuente que vamos a poder utilizar y en el CSS el archivo boobstrap glificons .css recuerda por tanto que ahora para poder utilizarlo hay que incluir dentro del código HTML igual que llamamos a boobstrap css llamar también a boobstrap glificons .css yo que coste que reconozco que me pasé un rato no tampoco demasiado pero me pasé un rato porque no me funcionaba justo por eso porque claro al no tener el enlace para que pueda cargar el archivo css pues no encontraba de que modo podía colocar los iconos fuente así que ahora lo vemos en el código en el head donde está la llamada boobstrap.css y otros posibles archivos que usemos incluimos también este boobstrap glificons css para que pueda utilizarlo y con esto ahora sí no sirve solo para el slideshow para muchas otras cosas lo único que vamos a hacer es aquí ahora añadir un span class para que utilice los glificons el resto como vemos se mantiene exactamente igual seguimos con el carrusel control left y right pero ahora aquí es esta parte el span class glificon chevron left y chevron ray ahí después podríamos usar todos esos iconos fuente que aparecen simplemente haciendo referencia al nombre sin más si ahora volvemos a el diseño observa como ahora ya aparecen estos iconos a derecha e izquierda para desplazarnos entre las imágenes ya un slideshow muy logrado si quisiéramos modificar el padding de las imágenes es muy sencillo simplemente añadiendo unos píxeles en el CSS nos quedan por añadir dos cosas vamos a volver al código para empezar como añadir captions como poder poner texto dentro de la imagen para ello tenemos que hacerlo dentro del div de cada una de las imágenes dentro del ítem en el que queramos que aparezca por ejemplo vamos a ponerlo en el dos antes del div de cierre le añadimos el código con el uso de carousel caption y ahora aquí como vemos añadimos un h3 y un párrafo pero puedes añadir todo lo que quieras le puedes dar el estilo que quieras los colores y demás simplemente ponemos este ejemplo de nuevo como ves es tremendamente sencillo debajo de la etiqueta de la imagen usas la clase carousel caption y desde luego es un div que también después cierras y con esto ahí lo tenemos aquí estamos ahora podemos movernos entre las imágenes esta es la segunda y observa como aquí aparece ahora el caption con las características que le indicamos pues para tener finalizado el proyecto como lo queríamos nos queda por añadir el indicator el indicador los puntos que nos permiten ver cuantas diapositivas tiene el slideshow y en cual de ellas nos encontramos y también nos permite movernos entre ellas veíamos antes el código en la documentación de BoopStrap3 de nuevo lo único que tenemos que fijarnos es en la localización hay que situarlo entre el div de clase carousel y el div de clase carousel inner entre estos dos y donde tenemos que colocar el indicator lo otro ya veíamos que era una lista desordenada ahora lo coloco bien la clase carousel indicator y para cada uno de ellos utilizando list data target indicando el slideshow al que queremos aplicárselo con carousel y después data slide 2 y 0123 los que fueran y el que es el primero que queremos que aparezca como activo le ponemos activ aquí lo tenemos ya colocado y simplemente con esto sin más vamos al diseño y ya tenemos nuestro indicador totalmente funcional que nos permite desplazarnos y también marca con color blanco la diapositiva en la que nos encontramos en cada momento pues con esto tenemos añadido un slideshow totalmente funcional de un modo tremendamente sencillo que es la característica fundamental de BoopStrap calidad elegancia y sencillez nos acercamos al final del curso aún vamos a ver algún video tutorial más BoopStrap cuenta con un sistema magnífico de personalización lo que pasa es que de momento para BoopStrap 3 no está funcionando indican en la página que no lo estará hasta que salga la RC2 quería dedicar un video tutorial a verlo a ver como podemos hacerlo en el próximo de todos modos ya todo lo fundamental de lo que es trabajar con BoopStrap está visto con esto que vimos hoy que puedas incluir en tus proyectos cualquiera de los plugins javascript ya tienes que poder hacerlo sin problema ninguno bueno pues nada más por hoy os hablo Jesús Conde nos vemos vamos